Hola, un amigo me pidió cómo hacer los perfiles torneados, entonces esto, quedan así unos barrotes con esa figura. Entonces, la herramienta, una llave Stilson, un tubo para hacer palanca, un martillo, huincha y rayador, y un buen tornillo de banco. Los barrotes que se pueden torcer así en frío, un forje en frío que se llama, va de 10 milímetros hasta los 15 milímetros. Este que tengo acá es de 12 milímetros, así que se puede cortar en frío. Si está muy frío el clima, o se rompe, hay que calentarlo, con un suplete. Bueno, bueno, cuando lo prendas, lo calientas un poco. La distancia para torcer, puedes hacer manillas, barrotes, balaustros, en fin. La distancia de 10 centímetros a 15, ya, de 10 centímetros a 15. Entonces, para yo tener una uniformidad con la reja y los balaustros de las otras cosas, un señor de aquí a acá tiene 25 y 38 está acá, dejando 12 centímetros libre acá, para poder torcer. Bien. Ahí marqué la distancia que voy a doblar, a torcer. Ya. Entonces, ya está. De aquí para acá, aquí, en esta parte, va el tornillo y en la otra marca va la llave Stilson. Ahí la primera marca. Y la llave Stilson es la segunda. Ahí. Y se le da tres medias vueltas. Una. Dos. Hay que procurar mantener el piano lo más derecho posible. Tres, emparejando la superficie del barote para que no quede desalineado con su superficie. No, listo. Ya. El otro. Entonces la primera parte aquí en el borde del tornillo Y la segunda para la lláctil Y la segunda para la lláctil Ahí está y vamos a rectificar Aquí ocupo mi tornillo de yunque Y la segunda para la lláctil Ahora tenemos un perfil derecho con un barrote torcido así bonito Entonces lo voy dejando acá Y me falta hacer todo eso Así que Profe Milton, el mal influencer Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!